... Hola, buenas noches, nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 25 minutos. Este fin de semana hemos estrenado la nueva estación, el verano, y meteorológicamente hablando, hoy hemos tenido un día perfecto de verano, en el archipiélago, vamos, nubes en el norte y sol en el sur. Lo vemos perfectamente gracias a estas imágenes comparativas de las cámarasdecanariaslife.com. Empezamos por este lado, Tenerife, Puerto de la Cruz, a mediodía, el cielo completamente encapotado y a unos kilómetros al sur, en Los Cristianos, un día de verano, en la isla de Gran Canaria, imagen similar, en Las Canteras, la panza de burro del verano, y al sur, que parece el Caribe, en Anfi del Mar, un cielo también azul. Un contraste que se ha podido ver también entre las islas occidentales y las orientales. Esto es el hierro con la nubosidad en Valverde, una estampa que conocen muy bien en la capital herreña. Es la capital a mayor altitud de Canarias y eso se nota especialmente en las primeras horas del día. En el aeropuerto, más pegados a la costa, hoy se ha registrado una temperatura máxima de 24 grados. Al otro extremo del archipiélago, vemos la diferencia. Así han estado hoy en Playa Blanca, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Por cierto, que en Puerto de Tuineje, en Gran Tarajal, han registrado hoy la temperatura más alta de la isla, 30 grados. Un tiempo loco que también favorece la llegada de Aguavivas. Hoy han izado la bandera roja de Prohibido el Baño, en algunas playas de San Sebastián de la Gomera, así que mucho cuidado. Vamos a ver la previsión del tiempo para mañana, isla por isla. Y como hacemos cada noche, empezamos en el hierro. Viento al nordeste moderado, con intervalos fuertes en la costa sureste y el extremo oeste. El cielo estará nuboso por el norte, a menos de mil metros de altitud, en el resto seguirá despejado. En el norte y en la comarca este de La Palma, a menos de mil trescientos metros de altitud, habrá abundante nubosidad de tipo bajo y quizá caigan unas gotas en las medianías del nordeste, a primera hora. En el resto de La Palma, el tiempo seguirá soleado. Para la Gomera, esperamos un martes soleado y caluroso, salvo en el norte, a menos de mil doscientos metros de altitud, donde una jornada más tendremos nubes. El viento moderado. El cielo en Tenerife estará poco nuboso, despejado salvo en el norte, a menos de mil doscientos metros de altitud, donde seguirá nuboso y hasta podrían caer unas gotas en las medianías del nordeste, a primera o a final del día. En un día más vamos a estar muy atentos al viento en Tenerife, porque habrá intervalos fuertes en la costa sureste y en Buenavista del norte. Una jornada más, el alicio se va a acumular en toda esta franja norte de la isla de Gran Canaria. Un alicio que va a traer también esa panza de burro a unos mil metros de altitud, en el resto el cielo permanecerá despejado y hará calor. Para Fuerteventura, la predicción apunta a intervalos de nubes bajas en el norte y oeste a primera hora y al final del día. El resto de la jornada será soleada, el viento alicio soplará moderado. El tiempo estará soleado en Lanzarote, salvo en el norte y parte del oeste de la isla, donde predominarán las nubes bajas del alicio, que también veremos en La Graciosa. El viento también soplará moderado. La calima que tuvimos hace unos días en Canarias, la recuerdan, no fue mucha para nosotros, pero sí lo está haciendo para el otro lado del Atlántico. Ya ha cruzado todo el océano y lo vemos perfectamente gracias a esta imagen espectacular que ha compartido la NASA del globo terráqueo. Aquí estamos nosotros, Canarias, el enorme continente africano, y fíjense toda la lengua de arena del desierto del Sáhara que ha ido avanzando y ya está en Centroamérica. De hecho, los meteorólogos de Puerto Rico dicen que no habían visto nada igual en los últimos 50 o 60 años. Ya ha llegado ese polvo sahariano, las autoridades hablan de un evento histórico y recomiendan a la población que no salgan a hacer ejercicio al aire libre, una cosa que conocemos muy bien en Canarias, cuando hay calima. Ahora va a seguir avanzando por el mar Caribe y llegará al Golfo de México. El Sol y la Luna nos han hecho un auténtico regalo nada más empezar el verano y ha estado medio planeta atento. Ahí lo ven en China. Es un eclipse anular de Sol que se pudo ver ayer en África Central, Pakistán, India o China. Un eclipse de estas características en el que la Luna pasa directamente por delante del Sol, pero no lo cubre completamente, crea una especie de anillo brillante. Apenas dura unos minutos, pero es un espectáculo. En unos minutos en este programa te vamos a mostrar a la vaca más grande de la isla de Gran Canaria. Es más alta incluso que nuestro compañero Javi, y eso que Javi ya es alto de por sí. Se las vamos a presentar enseguida, se llama garbosa cuanto pesa, que come para tener ese tamaño. Y es que Manolo tiene una vaca gigante y no es una vaca cualquiera. Hemos entrado en una plantación de tabaco en La Palma. Con esta planta se produce un producto único en el mundo. Es un ejemplo de la relación histórica entre la isla bonita y Cuba. En unos minutos vemos cómo se cultiva el tabaco. ¡Qué ganas, ¿verdad? Y tenemos muchas más cosas preparadas. Esto es Una Hora Menos, 6 Minutos y seguimos. ¡Suscríbete al centro logístico de correos! Por aquí pasa todo, Raúl. Todo el correo que viene a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a las cuatro islas, todo pasa por aquí. Cartas postales, paquetería, ha pasado todos los filtros de seguridad. Y ahora nosotros lo que hacemos es pasar a trabajarlo para que mañana mismo esté en los destinos de cada uno de esos envíos. Se llama garbosa y es la vaca más grande de Gran Canaria. Pesa una tonelada. Lo que son mil kilos. ¡Manolo, que la vaca está dando vueltas! ¡Bártela con el freno humano! ¡Con el freno de mano! ¡Garbosa! ¡Quieta, quieta! Se podría decir que son el elixir de la juventud, porque son las frutas con más antioxidantes que existen. Vamos a comprobar si es verdad lo que dice el mito, que las moras verdes quitan las manchas de las otras moras. ¿Probamos contigo? Nada, tío. Bueno, Lidia, esto no es verdad. Mira, tengo el pantalón peor que antes. Esto es un desastre. Hojas de tabaco esto, ¿no? Sí, señor. Meidín la palma. Meidín la palma totalmente. ¿Y qué tiene de diferente con respecto a las hojas de tabaco de otras partes del mundo? Pues el clima. Los alicios y la tierra, que es de origen volcánico, pues se da un tabaco que es espectacular. Mira la playa. Mira el viento. Mira el paraíso que tenemos. De verdad, es un paraíso. Es un paraíso poder practicar estos deportes. Caixur, windsur o cualquier deporte de deslizamiento. A ver si es verdad que tengo para ver la cabeza. Pues sí que los tengo. Hoy vamos a hablar del y además bastante grande. Vamos a hablar del sopilote negro. Y de cómo me ha hecho la permanente. Aquí seguimos en una hora menos. Ustedes están tranquilitos en casa, preparados ya para cenar o quizás cenando. Pero hay unas comensales que están esperando para acompañarles a la mesa. Todas estas cabras, ni más ni menos que 700 cabras. Un enorme rebaño que está a punto de recibir la cena. Y nosotros les vamos a acompañar en este momento tan especial. Porque es que los ganaderos y ganaderas de todo el archipiélago canario no tienen ni horario ni fecha en el calendario. Y a esta hora de la noche tienen que atender a sus animales. Y hoy queremos estar con ellos. En unos minutos estamos en este rincón de las islas. Pero antes, hemos entrado en exclusiva en un centro logístico de correo de Canarias. Cada semana reciben 14 contenedores en barco. Y vienen cargados de esos paquetes y cartas que luego llegan hasta sus casas. Por cierto, no es por fardar. Pero este centro de Canarias está entre los más rápidos de toda España. Hola, que venimos a grabar un reportaje de correo. Entramos. Y aquí estamos, en el centro provincial de correo, donde nos espera este señor, Iván Rodríguez. Don Iván, muy buena. Bienvenido al centro logístico de correo. Por aquí pasa todo, entonces, ¿no? Por aquí pasa todo, Raúl. Por todo el correo que viene a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a las cuatro islas, todo pasa por aquí. Lo bueno y lo malo. Lo malo no debería llegar nada. Ya nos encargamos de cribarlo nosotros. Oye, ¿es un día bueno hoy para venir a visitarles o vengo otro día? No, pues precisamente hoy es un magnífico día porque hoy acabamos de recibir un contenedor marítimo que viene directamente de Cádiz con mercancía por vía marítima. Y estamos recibiendo también otro camión que viene del aeropuerto con el correo aéreo. Pues no perdemos tiempo. Muy bien. Te tienes que poner el teléfono, por favor. Vamos. Vamos a la zona aérea. Aquí habitualmente por vía aérea suelen venir los productos prioritarios, cartas, cartas postales, paquetería. Ha pasado todos los filtros de seguridad. Y ahora nosotros lo que hacemos es bajarlo del avión, pasar a trabajarlo, o bien en la máquina o bien manualmente, para que mañana mismo esté en los destinos de cada uno de esos envíos. Pero como doy cuenta, Iván, es que esto va muy rápido, ¿no? Es fundamental que este centro funcione bien, que este centro funcione lo más rápido posible para que a su vez los compañeros de las carterías, los compañeros de las oficinas, tengan cuanto antes sus envíos para después ellos trasladarlos. Somos el pulmón, digamos, de la provincia. Y esto es el correo también por vía marítima, que nosotros decimos, porque es un correo que tiene menos prioridad, a lo mejor, que el correo que viene por vía aérea. Normalmente recibimos una media de 14 contenedores semanales. Y es aquí, en este container, donde llega eso que hemos comprado por internet. Y además con la connotación, Iván, de que con el tema del coronavirus, se frenó China y eso frenó el mundo, ¿no? Claro, se frenó China, se frenó todo. Nosotros como centro logístico, pues, vimos que ese correo no llegaba. Sí había otro tipo de correspondencia que podíamos recibir de otras entidades o de otros sitios, pero la paquetería online, lógicamente, al parar China, pues, lo notamos. Lo notamos todos los centros logísticos, entiendo. Me quedo por ti, Iván, si digo que el 90% de lo que ustedes trabajan es esto, productos que la gente compra en comercio online. Sí, el 90% de lo que recibimos viene a ser paquetería. Iván, me doy cuenta que estos son puntos del sur de la isla de Tenerife. Tenerife, al no haber nada, esto ya se ha repartido. Exactamente. Esto ha salido del centro a las 6 de la mañana de hoy, con lo cual es muy probable que todo este correo se haya podido entregar o ahora mismo esté en reparto. Para que la gente se dé cuenta de la velocidad con la que funciona, hay una liga, hay una competición entre todos los trabajadores de correos de todo el país y ustedes han ganado en cuanto a rapidez, cómo funciona el centro y todo, ¿no? Exacto. Este centro es uno de los 18 que hay en toda España, entonces hay una liga, digamos, hay una serie de indicadores que tenemos que hacer y en base a esos resultados que hemos obtenido a lo largo del año, pues hemos obtenido la mejor calificación. Aparte que no es fácil que eso sea en Canarias, porque en Madrid entiendo que como no hay marítimo, pues entra rápido. Ese es el problema. Ustedes aquí tienen de todo, ¿no? Dependemos del avión, del barco, dependemos de las islas menores. Ahora mismo con el hierro, por ejemplo, no hay tantas líneas aéreas como había antes y ahora mismo no tenemos que adaptar. Oye, Iván, 10 años currando en correo, ¿tú por las cajas podrías decirme qué puede ser esto que hay dentro o no? Pues mira, esto por ejemplo, teniendo en cuenta que viene de Toman, que es un distribuidor de instrumentos musicales de Alemania, pues por el tamaño, pues una guitarra o un teclado. ¿Qué es lo que más se trae? Mira, instrumentos musicales y repuestos de automoción en cuanto a la paquetería grande y también de informática. Raúl, dime por ejemplo, ¿dónde quieres saber si ha venido correo? Para una isla, por ejemplo, La Palma. ¿Para La Palma? ¿Y localidad, municipio? Los Llanos Arianos. Los Llanos, bueno, pues mira, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, lo que ya se ha generado para Los Llanos de Aridanes y para Teterio de Palma, sí. A alguien le va a llegar esta caja en breve a Los Llanos de Aridanes, ¿no? Tranquilo, te va a llegar, te va a llegar. Y aquí tenemos, por ejemplo, paquetería de Amazon y estos son, pues básicamente, pedidos online. ¿Un montón? ¿Todos los días esto? Sí, sí, todos los días esto. Amazon, la verdad que mueve muchísima paquetería. En casa vayan mirando a ver si aparece el nombre de ustedes por ahí, para darse cuenta, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es que pasamos los paquetes por una cámara, detecta el código del envío, el código postal de destino, la máquina lo separa por los diferentes destinos y después nosotros lo que hacemos es ponerlo en los sitios definitivos donde tiene que salir. Aquí no hay error, ¿no? A ver, la máquina no debería de fallar. Lo que hace es asignarlo a donde venga de origen, donde haya dicho el remitente que debe de ir. Y por eso es tan importante el código postal, sabérselo, ¿no? Exactamente, el código postal es muy importante. Eso nos permite que los envíos vayan correctamente a su destino. Aquí concluye todo, Iván, ¿no? Sí, aquí concluye la parte logística, nuestra parte. Ahora lo que falta es que los compañeros de distribución lleven los envíos a los repetivos domicilios. Opción moto, la opción furgón, camión. Mira, por ejemplo, no sé, ¿qué pasó? ¿Dónde vas ahora? A la laguna, al casco de la laguna. Perfecto. Bueno, gracias, Nau. Gracias, Nau, suerte. Aquí ves al compañero que ahora mismo va para la laguna con parte de esos envíos que has podido ver que hemos tratado. Iván, gracias por el trato, hasta la próxima, ¿eh? A ti, Raúl, gracias. Estás viendo Una Hora Menos. Siempre han estado ahí, pero afortunadamente cada vez son más las mujeres que cogen las riendas de la ganadería en Canarias. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Javi López que está rodeado de esas 700 cabras, Javi, metido en el papel que está. Buenas noches, Victorio, metido en el papel como un auténtico granjero. Y les tengo que decir una cosa, estamos aquí en medio de los corrales con 700 cabras dentro de las naves de 3.000 metros cuadrados y hemos conseguido en directo esta imagen gracias a que todos los compañeros estamos aquí desde las 6 de la tarde para integrarnos con ellas, porque todos ustedes saben muy bien que si nosotros nos metemos de repente con las cámaras, todas estas cabras saldrían corriendo. Están las cabras juntas, están con los machos porque estamos en la época en la que se quedan preñadas para luego en octubre parir. Pero nosotros esta noche vamos a ser testigos de cómo se sueltan para que vayan al monte a comer, a beber agua. Lucy, porque tus cabras son unas cabras que son como mixtas, ¿no? Están en los corrales, salen al exterior y así la leche y ellas están menos estresadas y es más ecológica. Exacto, aquí lo que se trata es de sacar un producto de calidad, la leche, para que el queso después sepa bien. Es que hay cerca de 1.000 cabras, 700 cabras que van a ver cómo se van a mover todas. Pues, oye, me recuerda a los encierros de la península cuando salen los tonos, pues esto va a ser igual, justo al final hay una puerta. Ellas están preparadas esperando a que abran. De hecho, fíjense que hemos conseguido que están aquí, si giramos a mi derecha, están esperando. Lo decía al principio de que hay 700 cabras entre las cuales están los machos Lucy porque estamos en época donde se quedan preñadas para que luego tengamos a los vaizitos. Sí, exacto. Esta es la época de cubrición y hace un mes que vinieron los machos para que en octubre podamos tener las crías. Esto demuestra, Javi, una vez más que no hay ni horario ni fecha en el calendario. Lo que decía yo antes para los ganaderos de Canarias, de hecho, tú esta misma mañana has estado con uno de los ganaderos ilustres de esa isla en la que estás, de Gran Canaria, que tiene una de las vacas, yo creo que es la más grande de la isla, ¿no? Sí, sí, a buen seguro es la más grande. He estado con Manolo Ortega, un ganadero muy querido. Y si las vacas son sagradas en la India, para él, créanme que también son sagradas. Las alimenta, las quiere y las mima con mucho cariño para que puedan estar así de grandes. Se llama garbosa y es la vaca más grande de Gran Canaria. Pesa una tonelada, lo que son mil kilos. Y háganse una idea, si yo mido 1,87 y es más alta que yo, pues casi los dos metros. Manolo, ¿de dónde has sacado una vaca tan grande? Esto es una vaca de la NBA. ¿De la NBA? De la NBA. Pero porque es vaca de campeonato, ¿no? Vaca de campeonato. Manolo, ¿pero tú desde cuánto tiempo llevas siendo ganadero? Ayudando a mi padre y con él ya llevo toda la vida. Dice que los animales son inteligentes y entienden. ¿Tú hablas con tus animales? Bueno, ahora con el tema este de la pandemia, que igual había que hablar porque había momentos aquí que no había nadie. ¿Y hablabas con ella? Era la vaca y yo. ¿Y qué les decías que hacías con la vaca? Pues la vaca puede decir lo mismo que decía con mi mujer y qué vas a hacer y con disfrutes y esto y lo otro. ¿Con quién hablabas? Voy a coger un cubo que veo que tienes aquí. El cubo no es que es un balde. Bueno, un balde. Sí, un balde. Y lo voy a poner, mira, al lado de mi cabeza, fíjese lo grande que es el cubo, pero lo pongo aquí y se queda como una hormiga. Se puede demostrar las dimensiones que tiene, Manolo. Sí, la verdad que es una vaca inmensa. Pero mira estas patas grandotas, ¿eh? Esto te pisa. Eso te pisa. ¿Te acuerdas de ella toda la vida? Eso te pone las uñas de un único color. Un color negro intenso. Es como si te las fiestas, ¿no? Es tal cual. Manténla aquí, espabilete ahí. Pero que te la mantenga yo. Manténla aquí que voy a buscar a la otra compañera para ver si la inyugamos ahora. ¿Para qué? Ponte ahí. Que me imponga. Sí. Pero si ella tira de mí, ¿cómo no te vaya? Manténla ahí, manténla ahí. ¿Dónde va? Él me deja aquí solo con Garbosa. Claro, Garbosa a mí no me conoce. A ver si me... Quieta, Garbosa, no te des la vuelta. Manténla ahí, manténla ahí. Manolo, que la vaca está dando vueltas. Manténla, manténla con el freno de mano. Con el freno de mano. Garbosa. Quieta, quieta. Quieta, Garbosa. Quieta, mi amor. Mira, que no hay comida en el cubo, en el balde, como dice Manolo. No corra, no corra, no corra, no corra. No corra, no corra. Manolo, que se me quiere ir, Manolo. Dale, para atrás. Vamos para atrás. Garbosa, para atrás. Allá. Ahora voy a ir a la otra compañera que se llama Centello. ¿Centello? Centello. Centello. Y esta es la vaca más vieja que tengo aquí. Esta tiene 10 ahí. Vete ahí, al yugo. Ah, al yugo que está aquí. Vamos, Garbosa. Vamos. Venga, llámala, llámala a la vaca. Vamos, ven, Garbosa. Ven, ven, Garbosa. Garbosa. Así. Esto es como aparcar un coche. Aquí, igual. Baja aquí, baja aquí. Baja aquí. Baja, Garbosa. Vamos. Baja, Garbosa. Agarra el yugo por un lado. Eso es. Aquí. Quieta, Garbosa. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Dale tres puertas a ese lado. Aquí, aquí. Tres puertas. Aprieta, aprieta. Voy, ya voy. Aprieta. Ya voy. Párate, párate, que son tres puertas que tienes que contar ya. Que no las vas a contar ni una. No, no, yo no las conté yo mientras me lo iba a decir. Esto era la mano derecha de la agricultura. Y hoy en día se ha perdido. Se ha perdido. Venga, sigue, termina de yugar. Ahora le hace falta poner el froncito. ¿Cómo? ¿Que le hace falta qué? El froncito. ¿Y esto para qué? Eso va para que el animal no sufra ahí con el colapso. ¿Y esto dónde se lo pongo? En la frente. ¡Apuesa, aprieta! Y aprieto, aprieto. Las manos me las estoy poniendo finas. Tú llevas las dos. La clase ya empezó ya. Llegamos así, despacito. Espera, que vamos más deprisa que yo, Manolo. Dale para atrás. Dale para atrás. Para atrás, para atrás. Hágase para atrás. Así. Cuidado, cuidado, cuidado. Quieta se esté ella. Tiene mucha fuerza, Manolo. Llevo un poder muy grande. La torre que va a dejarlo con el cuento. A mí me encanta que me enseñes, pero yo quiero ver a un auténtico profesional llevándolas a la tierra y cómo las llevas y cómo las llamas. Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? Vamos, vamos. Vamos. Venga, vamos. Vamos. Tengo en mi mano el arajo. Es tanta la porvacera. Tú me dices a mí, Manolo, que van a ser capaces de arrastrar este pedazo de rueda de neumático. Si ellas quieren, pueden. Ahora, si no pueden, pues lo dejamos. Pero cuánto pesa esto. Eso pesa 600 kilos. Vamos, que si pueden, pero qué rapidez. Que ahí hay 600 kilos. Oye, si me subo yo aquí. ¿Vos dan conmigo? Mira, pues sí pueden. Me estoy dando un paseo ahí que me caigo para atrás. ¿Me está pierdo, Manolo? Está bien. Ay, Manolo. Ahora me voy a sentar atrás y a ver si te hacen caso a ti. Venga, vamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esa va! ¡Esa estrella! ¡Esa estrella! No quiere, no quiere. Mira cómo... Está visto que él quiere. No quiere. Es contigo. Es contigo. Para atrás. Para atrás. Manolo, pues te dejamos con tus animales. Que yo creo que a ti te hacen más caso. Venga, vamos. Gracias. Buenas tardes. Venga. Seguimos recorriendo Canarias. Vamos a acercarnos ahora a la villa de Teguise, en la isla de Lanzarote. Está dentro de la selecta lista de pueblos bonitos de España. Está rodeada de edificios históricos, que están muy bien conservados, por cierto, y esperan la visita de todos ustedes este verano. Si van, estén atentos, porque en algunos edificios ocurren fenómenos inexplicables. Estamos en un pueblo con mucho encanto. Y es que según la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, la villa de Teguise es uno de ellos. Es cierto que estoy ante un pueblo con mucho encanto. Sí, con mucho encanto y con mucha historia. Nos encontramos aquí, en la Plaza de la Constitución, donde destaca como edificio principal por la iglesia de Nuestra Señora de Teguise. En la misma plaza nos encontramos con él, que fue residencia de los gobernadores de Lanzarote, la casa por la Mayor Feo, luego Palacio Espínola y ahora Museo del Timple. Ahora vamos a ver este edificio, que se llama... Sí, pero me vas a perdonar, esto es una entidad bancaria. Ha recobrado la función que tenía en 1612, porque esta era donde la iglesia depositaba todo lo que recaudaba a través de los agricultores y los ganaderos. Y había mucho dinero en aquel entonces. Sí, esos motivos de alguna manera de quitarle a la iglesia, porque llegó un momento que tenía incluso más propiedades que el propio Estado. ¿Qué nombre, no? Para ponerle un callejón, sangre. Sangre. En una de las incursiones piráticas de 1579, estaba celebrando en el convento de San Francisco una boda y coincidió con la incursión del ataque pirático. Esperaron a que salieran de la boda, entonces los cogieron a todos los cristianos que estaban allí y los pusieron aquí, aquí les cortaron la cabeza. Dicen que fue tanta la sangre que corrió, que por eso se les puso el callejón de la sangre, ¿no? Pero me parece que me estoy reviviendo ahora mismo, parece que estoy viendo los ríos de sangre corriendo por aquí. Más de 200 cristianos los que sacaron de ahí murieron aquí, en este callejón. Bueno, seguimos. Dios, qué miedo da, ¿no, Paco? Mira los cuernos y la careta de demonios, de diablo. Los diablos de aquí de Teguise datan cuando vinieron los franciscanos y ellos trajeron como fiesta principal la fiesta de Corpus Christi. En esta fiesta, pues, hacía una representación, una lucha entre el bien y el mal. El bien era la cruz que traían ellos y para representar al mal, cogieron a los danzantes maos o majos, los antiguos habitantes de Lanzarote, para ponernos a danzar en la fiesta de Corpus. Y de ahí nace el diablo de Teguise, los diabletes. Es una de las figuras más antiguas del carnaval popular de Canarias. Salen por carnaval y salen asustando a los chiquillos. ¿Qué lugar más bonito, precioso, Paco? El antiguo convento de Santo Domingo. El convento se quemó, esta era la parte más antigua. Uy, un sitio santo, ¿verdad? Sí, se respira. Aquí estaban las antiguas tumbas de los monjes que los enterraban en el piso, que son estos cuadros que se ven aquí. ¿Ahí debajo? Sí, es que antiguamente, hasta que después se crearon los cementerios. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí tiene que haber alguna historia, que yo tengo que saber, seguro, del suelo de aquí. Sí, 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 las tumbas, uff. Esta parte se me pone ciertos días blanco, todo el piso blanco. ¿De humedad? De humedad, que sale para arriba de las tumbas, uff. A quitarla, a quitarla y siempre sale, siempre sale. A mí se me pone la piel, uff. Aquí, limpiando, cierro la puerta y voy caminando y escucho de todo. Chacha, qué miedo, parece que estamos en otro sitio. Gracias, te dejo aquí, ¿eh? Vale, gracias. Me traes hasta el ayuntamiento de Teguise, ¿por qué? Sí, porque esta era la antigua vivienda de los dominicos. Ajá, perfecto. Con esto hacemos una visita, más que completa, ¿no?, a lo que es la villa de Teguise. Sí, aunque invitamos a que recorran todas las calles de Teguise, porque visitar Teguise es visitar la historia de la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias. Estás viendo Una Hora Menos. Vamos a acercarnos ahora, pegaditos a la tierra. ¿Saben ustedes que las moras, las frambuesas, tienen más vitamina C que las naranjas? Son las grandes desconocidas de la fruta, tanto que muchos de ustedes ni siquiera saben que las frambuesas y las moras también se cultivan aquí, en Canarias. Hemos estado en la finca de Lidia, donde cultiva 10 kilos a la semana. Se podría decir que son el elixir de la juventud, porque son las frutas con más antioxidantes que existen y, por lo tanto, ayudan a ralentizar la aparición de esas arrugas que no nos gustan nada. Estamos ahora mismo en Fasnia con Lidia, pionera en el cultivo ecológico de las moras y frambuesas. Lidia, ¿por qué los frutos rojos son los grandes desconocidos en Canarias? Bueno, sí, la verdad es que siempre, ¿no? Nuestra cultura es de otro tipo de cultivos, plátano, tomate, pero cada vez se van viendo cultivos diferentes y al final ves que se dan. Además que son frutas con muchísimas propiedades, eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que tiene un índice glucémico muy bajito, menos cantidad de azúcares, ¿no? Por lo que engorda menos, ¿no? De las frutas que engordan menos. También tiene un alto contenido en fibra, que es muy bueno para el estómago, para limpiar. Lidia, ¿cuándo y cómo, dices tú, me voy a dedicar al cultivo de las moras y frambuesas? Pues al ser consumidora de estos frutos, ¿no? De las frambuesas y de las moras, detecté que toda la que llegaba a Canarias procedía de península y por ello estaba generando una boya de carbono, ¿no? Importante. Entonces probé, se dio más o menos bien y comencé a plantar en cantidad. Estuve un año como intentando absorber toda la información de la agricultura ecológica, pero yo siento que todavía no tengo ni idea de agricultura. O sea, ¿te dedicas a agricultura y no tienes idea de agricultura? Como que lo siento tan lejano que me queda tanta información y tanto conocimiento por adquirir y práctica, sobre todo. A diferencia de otras frutas, cuando las recolectas, esta no continúa madurando, ¿no? No, esta con la cantidad de azúcares que la coges en plantas es la cantidad de azúcares que se queda. Como la cojas verde, se queda verde. Nos vamos a comprobar si es verdad lo que dice el mito, que las moras verdes quitan las manchas de las otras moras. ¿Probamos contigo? No, contigo. Venga, vamos a probar. Venga, yo accedo a mancharme. Mejor que no, porque igual no se te va la mancha luego. Venga, vamos a intentarlo. A ver, me da igual. Yo confío en ti en lo que me has dicho. ¿Ya está manchado? Toma. Vamos a ver ahora si la mora verde quita la mancha. Bueno, Lidia, esto no es verdad. Mira, tengo el pantalón peor que antes. Esto es un desastre. No, fuera. Aquí me he pringado, ¿eh? Lo que te ríe. Mira el pedazo de manchón que tiene ahí. Lidia, qué colorida está. Au. Sí, es que esta sí que pica. Es de la familia de las rosas también, ¿no? De la salsa. Y por eso tiene espina. Es una rosácea, sí. Una rosa es una rosa. No me la sé. No me la sé. Tengo un repertorio súper diminuto. Lidia, me voy de aquí con este manchart de frutos rojos. ¿Qué va a ocurrir cuando me los coma? Pues lo que te va a producir es que vas a salir mucho más joven de esta finca. ¿Todavía? Sí, más todavía. Pues nada. Me voy a hacer más joven. Lidia, tenía 34 años y me voy con 24, te lo aseguro. Lo notas, ¿no? Sí, sí. Adiós. Y cuando son las 10 en punto de la noche es momento en directo de acompañar a ese enorme ganado de 700 cabras a la cena. Salen todas a pastar, Javi. Salen todas a pastar, 10 en punto de la noche y nosotros estamos ya preparados, al igual que ellas, son animales, a ver cómo reaccionan porque vamos a vivir en directo como las 700 cabras, casi mil cabras que están encerradas en los corrales van a salir a comer y a beber agua. Estamos preparados a la de tres, Luis, la soltamos. Una, dos y tres. Eso es como los sanfermines, Javi, ten cuidado que te arrollan. Esto es como los sanfermines. Van a empezar a salir, tengan en cuenta que está todo iluminado de noche y es la primera vez. Ahí salen las cabras, todas corriendo. Los bifos subiendo las montañas, vamos todas a comer, a beber agua. Y siguen saliendo, y siguen saliendo cabras. Fíjense que no se acaban, como tú lo dices, no recuerdas. Están muertas de hambre. A un encierro, ahora se van. Madre mía, están muertas de hambre, muertas de se... Ahí las vemos que se están acercando al bebedero, se están acercando todas luces. Esto es un espectáculo verlo de noche, que no paran, no paran y siguen saliendo cabras. Y más que saldrán. Y más que saldrán, poco a poco. Yo pensaba que se iban a cortar porque estábamos nosotros aquí, vamos a acercarnos un poquito para acá, pero yo creo que estas cabras, están acostumbradas ya a las cámaras. Mira, oye Lucy, ese que se ha subido ahí, que es un macho o no? Ese es un macho. Qué bonita la imagen, se ha subido un macho ahí, todas las cabras, a mí me recuerda esto al portal de Belén. Les han dado confianza a ustedes. Porque yo pensaba que no se iban a acercar tanto, pero las vemos a todas que están bebiendo agua. ¿Y este qué le pasa? ¿Ve? ¿Qué te pasa? Este está buscando a la madre, a lo mejor. Esta jaira. Es una jaira, una jaira, saben ustedes que es las cabras pues que están... Domesticadas. Ah, mira, siguen saliendo, pensé que se habían acabado, Lucy. Lucy, pero que nos vamos a quedar aquí, que no vamos a tener sitio para movernos nosotros. Y suelen salir por la noche. Ahora están viendo hacia el otro lado a comer. Sí, suelen salir por la noche, por la tarde, según el horario en el que ellas las suelten, pero lo hacen para que estén en libertad, ¿verdad? Exacto. Necesitamos que las cabras no estén estresadas, que estén lo más cómoda posible. Vamos a darles de comer. Venga, vamos a movernos un poquito para allá, Lucy. Vamos al tractor. Sigan saliendo. A ver esta imagen, qué cantidad en el interior no parecían tantas cabras. Yo creo que hay más, yo creo que Lucy ha contado más, porque yo aquí, a mí se me van las cuentas. A mí me parece que hay mil cabras y siguen saliendo y siguen saliendo, van al comedero. Vamos al tractor, Lucy. A ver, yo me he vestido hoy de cowboy, de granjero, de granjero busca cabras. Entonces, vamos a darles de comer. Mira, ellas están comiendo ya, mira la carretilla que tenía preparada. Tenía preparada esta carretilla para comer. A ver, a ver, vaifito, dejarme, cuidado, que vamos a poner las alpacas de paja. Esto pesa, aunque ustedes no lo crean, 15 kilos. Déjenme, déjenme, déjenme. A ver, porque vamos a darles de comer con el tractor, claro, ellas no esperaban que estuviese esto aquí. Vamos, 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 vamos. Han ido corriendo hacia la comida. Yo tengo que hacer de granjero y lo estamos viviendo en directo. Esto es como una golosina para ellos. Encendemos el tractor, Lucy. Quitamos aquí la carretilla y dale hacia adelante, súbelo. Mira, se suben allá al tractor también. Vamos, lo subimos y lo que vamos a hacer ahora es igual que ellas beben, es darles de comer en directo. Si quieres, Lucy, yo te las voy apartando. Vamos para adelante. Cuidadito con el tractor y ahí vamos con la alpaca que es la comida de la cena de esta noche. Lucy es toda una granjera. Una mujer ganadera, granjera ahí al pie del cañón. Mira, mira cómo lo tiene todo medido para poder echarle ahí que caigan. A ver si tengo que echarle una mano. Échalo, Lucy. Estamos viendo un plano general, Javi, que es impresionante la cantidad de cabras que hay. Por eso te digo yo que no parecen 700. Ya podemos dar de marcha atrás, Lucy. Y apágala. Vamos, a las cabras, a ver. Mira todas comiendo aquí. Venga, vamos, vamos, comiendo más. Vamos, vamos, que se van acercando. Mira, las están acercando todas, pero qué imagen más bonita. Mira cómo están comiendo aquí. Mira cómo están comiendo aquí y recordamos, madre mía, si estoy asfixiado, que para ellas es una auténtica golosina, una auténtica golosina, el comer todo esto, el salir de noche, las vemos como lo están haciendo, luego van a pasar toda la noche en el monte y después, porque después para los quesos, recordar que no lo he dicho, que estamos en la quesería la era del cardón. Hacen unos quesos estupendos. Miren más cabras por aquí. Casi ni te vemos en medio de tantas cabras, Javi. ¿Qué me sorprende? No, no, vamos a movernos, vamos a movernos. Me sorprende porque yo pensaba, siempre lo hemos visto, que iban a salir corriendo muchísimo más, pero yo creo, Lucy, que el hecho de que sea de noche las tiene incluso más tranquilas, ¿verdad? Están un poco aturdidas porque los cambios a ellas no les gustan mucho, entonces están expectantes ahí mirando. Pero están tranquilas. Sí, 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 están tranquilas. ¿Dentro de lo que caben? Pues aquí lo ven cómo se han comportado este rebaño de cabras que no paran de beber agua, de comer y de disfrutar al aire libre como hacen cada día. Ya se han hecho ya famosas para toda Canaria este enorme rebaño de cabras que casi ni te vemos ahí en medio de tantas. Javi, buenas noches, sigue disfrutando de esta noche tan agradable ahí acompañado de tantas cabras y muchas gracias también a la ganadera. Qué bien. Gracias. Yo me ha encantado, me ha encantado. Nunca había visto tantas cabras todas juntas, imagino que ustedes en casa tampoco. de la isla de Gran Canaria saltamos a la isla de La Palma porque ya saben ustedes la relación histórica que hay entre la isla bonita y Cuba. Está presente en todo, incluso en el cultivo del tabaco que produce ese producto único, el puro de ahí, de La Palma. Para muchos de ustedes lo del tabaco puede ser cosa de América. No, 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 en La Palma se planta tabaco y Julio nos lo va a demostrar. Julio, muy buena. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Muy bien, aquí en la plantación de tabaco. Ahí le veo, ¿eh? ¿Me invita a la finca o no? Por supuesto, ponte el sombrero primero para que esté más auténtico. Sombrero. Oye, hojas de tabaco esto, ¿no? Sí, señor. Meidín La Palma. Meidín La Palma, totalmente. ¿Y qué tiene de diferente con respecto a las hojas de tabaco de otras partes del mundo? Pues el clima. Y los alicios y la tierra que es de origen volcánico, pues se da un tabaco que es espectacular y sobre todo muy aromático. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que estas hojas que hoy son plantadas se transformen en un puro? Para hacerlo bien, antes del 2026 no se debe trabajar con estas hojas que hoy tenemos aquí. ¿2026? Sí. El añejamiento en este oficio es muy importante. Tenemos que tener paciencia y dejarlas que se añejen tranquilamente. ¿Y esto cómo se va transformando luego en hojas de puro? ¿Van de abajo para arriba, tengo entendido? Sí, ahora tenemos que ya pronto, entre una semanita o algo así, tenemos que empezar a recogerlo. Solo se pueden coger dos hojitas de cada mato. Solo dos. O sea, esto no es en un día que se haga de repente la zafra. No, no. De dos en dos. A la vez que llegas a una mata coges dos hojitas y te vas a la otra y así. Me gustaría que vieran todo el proceso. Venga, pues te seguimos. Vamos. Sobrelo lo dejo ya, ¿no? Sí, lo puedes dejar por ahí. Conocido cómo se planta el tabaco, vamos ahora al almacén, ¿no? Muy bien, sí. Es un proceso que hay que verlo también, cómo almacenamos el producto. Es importante, sí, que la gente entienda, los que nos visitan, que el puro palmero tiene historia, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Lo conoces? Ese es mi tío. ¿Tu tío? Mi tío Armando, sí. Algunos son familiares. ¿Y por qué tanta unión de la palma con el puro? ¿Es por eso mismo de la relación que hubo con Cuba? Claro. Esta cultura que hubo de ida y vuelta, todos estos emigrantes, cuando el retorno, Cuba se independiza, ellos retornan a la isla y lo que sabían hacer era eso, elaborar tabacos y cultivar. Y mezclar, algo que trajeron muy importante, los conocimientos de hacer buenas mezclas. Aquí huele ya... Aquí huele a la palma, ¿no? Aquí está más concentrado, sí. Aquí huele a la palma principalmente y, ya te digo, lo que hemos traído de otros lugares. Por ejemplo, estas hojas de tabaco, ¿de dónde son? ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí? Esto puede llevar hasta seis años. Esto viene de la parte de Indonesia, que es un tabaco, la verdad, que es muy bueno para mezclar. Aquí tenemos algo de Brasil, que son hojas interiores para darle fortaleza al puro. Y al final es eso, se trata de eso, de buscar un equilibrio, un puro que pueda competir. Ya lo tenemos elaborado. Los ideales es que pasen en esta especie de cabas seis o siete meses, como mínimo. Yo siempre digo que el vino y el ron y los puros, en eso viene a ser el proceso muy parecido. El añejamiento es un valor añadido. Cuanto más tiempo pasen aquí, mejor. Julio, dime qué famoso, que tú digas, me siento orgulloso, ha fumado un puro de ustedes. Que yo sepa, mis galas en Revilla no tiene pelos en la lengua y me encanta. Y es uno de los clientes más asiduos que tenemos, la verdad. Y aquí, Julio, es donde se comercializa todo lo que hemos visto, ¿no? Sí, aquí es la tienda donde se elaboran los puros y donde también se almacenan para exponerlos, ¿no? Quiero destacar que somos una familia, esto es precisamente, el núcleo es familiar, totalmente, y los conocimientos los hemos adquirido pues de nuestros padres, ¿no? ¿Cuánto cuesta el puro más barato y el puro más caro que se pueda hacer aquí? El más caro puede estar alrededor de 7,50, algo así, el más caro. El más barato puede estar entre 50 céntimos, 60 céntimos más bien, ya, sí. Oye, no les quito más tiempo, puedo despedirme diciendo esto de adiós familia, que sigan bien y que les siga uniendo la tradición, el amor por los puros y eso, el vínculo familiar. Hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Del monte bajamos a la costa para sentir el mar y el viento. Es la combinación perfecta para el kite surf. Con la llegada de la nueva normalidad ha aumentado el número de deportistas que quieren practicar esta modalidad deportiva. Dicen que en él lo hacen que sube la adrenalina. Bienvenidos a una de las pocas playas vírgenes que quedan en Tenerife. Bienvenidos a Almedano. Hoy vamos a disfrutar de dos regalos que nos ofrece la naturaleza. El mar y el viento para practicar con ustedes kite surf. Jordi, ayúdame a responder a una pregunta. ¿Por qué en Canarias todavía hay poca gente que practica deportes acuáticos? Muy buena pregunta. Pero esa pregunta es la que te daría yo a ti. ¿Por qué no haces kite surf? Mira la playa. Mira el viento. Mira el paraíso que tenemos. A ver, explícame por qué. De verdad, es un paraíso. Es un paraíso poder practicar estos deportes. Kai surf, windsurf o cualquier deporte de deslizamiento aquí en la playa del mediano. Bueno, aquí tenemos a Javi. Vamos a ver si podemos hablar con él. Javi, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Oye, que te veo aquí apuradito. Esto cuesta, ¿no? Esto tiene un poquito, pero nada, se dirige como si lleváramos el volante del coche. Una cuestión de compensar. ¿Comer gofio? Comer gofio, mucho gofio. Eso va bien para todo, por supuesto. Tenemos que irnos moviendo porque no se está quieto, Javi. Si seguimos la entrevista vamos a llegar a la cañada. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Poco a poco vamos a empezar a generar un poquito la cometa de arriba y abajo. Moisés, ¿te quedó claro? Sí, sí, me quedó claro. Y meternos en el agua a ver cómo se nota hoy. ¿Pero tú qué llevas en la cabeza? Yo llevo un radiotransmisor para escuchar las órdenes de él. ¿Tú cuánto tiempo llevas aprendiendo, Mois? Llevo, hoy es el tercer día ya, sevillano, sí. ¿Y tú qué haces en Tenerife? Aquí, trabajar y disfrutar de la vida. Ayúdame, Tony, a convencer a esa gente que nos está viendo en casa por qué tenemos que venir a Almédano y a cualquier playa de las islas a disfrutar del viento y del mar. Esto es una sensación de libertad, es una sensación de disfrutar. Esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Deporte, sano, agua, mar, ¿qué más queréis? Jan, ¿a cuánto sopla el viento ahora mismo en la playa del Médano, en Tenerife? Pues ahora mismo estará soplando entre 25 y 30 nudos. Serán unos 50, 60 kilómetros por hora. ¿Y a diario aquí cuánta gente más o menos puede practicar deportes acuáticos cada día? Sí, de 50 a 100 personas seguramente. Ya, pero esto es un deporte para gente joven, fuerte, que está acostumbrada a hacer deporte, a hacer ejercicio. No, hombre, no, eso es lo que piensa todo el mundo, pero ya te digo yo, mira, mi abuelo tiene 84 años y es navegante de mar de toda la vida. Jonathan, ¿qué hace? Muy buena. Estoy conociendo el material ya, ya completo el día por hoy ya. Tú tienes buen físico, pero dice que más vale maña que fuerza. Estás cuatro horitas ahí dentro sin mandú y te cansa. Estoy toda la mañana pensando en venir para acá, darme el bañito y disfrutar un poquito de esto, tío. Ahora, terracita, cervecita, disfrutar, relajar el cuerpito, ya se acabó ya por hoy. Cristian, te echo una mano aquí a inflar. Como quieras, cuando quieras. Te pillo en un movimiento comprometido. Estamos en proceso, estamos en proceso. Bueno, hay que hinchar esto antes de hacerlo volar, ¿no? Hasta que la presión sea la correcta, un día espectacular, la verdad que sí. Al principio sí es duro, sobre todo al principio. Sí, lo recomiendo, la verdad que es un deporte espectacular. Una majorera en el Médano. ¿Qué tal? Yulia. Por aquí andamos. Tú eres campeona del mundo 2018. Sí, exacto. Y eres de Fuerteventura. Sí, de Fuerteventura. Yo que veo a un montón de chicos por ahí dando brinquitos por la arena porque esto puede... Y tú ahí quieta, que no te mueves. Que sabe, sabe. Llevamos un ratito grabando y no había visto mujeres. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Hay poquitas chicas porque yo creo que a las chicas les da miedo, pero poquito a poco vamos haciendo más. ¿Nos vamos al agua? Vamos. Venga, vámonos. Una hora menos para disfrutar de la arena, para disfrutar del viento y para disfrutar de nuestro mar. ¡Qué envidia, ¿verdad? El sopilote negro es el buitre más pequeño del mundo. Apenas pesa un kilito y medio y es una especie propia del continente americano. Un animal inteligente que hoy nos presenta nuestra compañera Rosy Polín. Siempre me han dicho que tengo pájaros en la cabeza. ¿Será verdad o será mentira? Pues no lo sé, pues no lo sé, pues no lo sé, pues no lo sé, pues no lo sé. A ver si es verdad que tengo pájaros en la cabeza. ¡Ay! Pues sí que los tengo. Hoy vamos a hablar y además bastante grande y vamos a hablar del sopilote negro. ¡Guau! Y de cómo me ha hecho la permanente en mi pelo. Joel, que te veo que estás ahí entreteniendo a Skinzy, que es así como se llama este sopilote negro, ¿no? Sí, así es. Se llama Stinky y es un sopilote negro americano. Podríamos decir que es un primo del guirre que tenemos aquí en Fuerteventura y en Lanzarote. Es un buitre, es el buitre más pequeño del mundo. Como veis, es súper eléctrico, no para de moverse. Es un carroñero, ¿no? Es un carroñero, él no caza sus alimentos, espera encontrar algún cadáver en la naturaleza y es precisamente por eso por lo que el papel de los buitres es tan tan importante en la naturaleza. Se encargan de limpiar el campo de animales muertos que de otra forma serían portadores de enfermedades, de plagas. Estos animales, gracias a sus jugos gástricos, a su sistema digestivo súper desarrollado, se pueden enfrentar a todas esas enfermedades que para nosotros serían súper peligrosas. Le faltan plumas en la cabeza, ¿no? Carecen de plumas en la cabeza y esto es precisamente una cuestión de higiene. Ellos son muy limpios, como meten la cabeza dentro de los cadáveres, es mucho más fácil luego limpiarlo si no tiene plumas. Ellos pueden comer carne podrida, es verdad, pero si pueden elegirlo ellos prefieren los cadáveres que están frescos. Hombre, claro, ¿no? ¿Y no se te escapa? Porque ahora mismo lo vemos que está ahí en esa torre. Él se queda aquí porque quiere quedarse con nosotros. Si quiere irse tiene la libertad de hacerlo. Nunca se iría muy lejos ya que este es su hogar. Nosotros cuando soltamos la saber le damos la libertad para irse si ellos así lo desean. ¿Podría vivir perfectamente aquí? ¿En Puerto Aventura? Él podría adaptarse seguramente a vivir, cosa que no sería nada interesante ya que el tema de las especies invasoras es algo con lo que tenemos que abogar, que son animales que no son de este lugar, por ejemplo, este es el nuevo animal americano y no tiene que estar aquí. Hay muchas especies que se han adaptado a vivir en un ecosistema que no es el suyo y desplazan a las que son autóctonas. Según la mitología este tipo de animales como que antiguamente no tenían brujas y gente bueno que mala suerte lo asociaban con la mala suerte con las energías oscuras. Los cuervos igual de hecho en muchos países de Latinoamérica a este buitre se le llama cuervo y siempre se le asocia a la muerte a la mala suerte pero como ya decía nada más lejos de la realidad es un animal súper beneficioso. Bueno yo no me quiero marchar sin tocarlo yo siempre metiendo el dedo donde no lo tengo que poner espero que no me vaya igual que con los loros bueno es un animal salvaje al final ellos deciden lo que tienen que hacer en cada momento pero yo te casi aseguro que no te va a pasar nada casi aseguro casi aseguro vamos allá ay gracias Stinky muchísimas gracias pero espérate soy yo soy yo eres tú soy yo muchas gracias Stinky eres maravilloso muy bonito que no se mueva nadie a continuación este nuevo reportaje de los servicios informativos de Televisión Canaria descifrando al virus ahondan las principales claves epidemiológicas de la pandemia de la COVID-19 con nuestro compañero Antonio Hernández como influyó haber tenido el primer caso del país porque la incidencia en Canarias ha sido de las más bajas del territorio nacional habrá nuevos brotes todas las respuestas este lunes en Descifrando al virus Servicios informativos Televisión Canaria una noche para quedarse aquí en Televisión Canaria nosotros nos vamos con esta imagen a cámara rápida desde Todoque Los Llanos de Aridane volvemos mañana después del TN2 una hora menos en Canarias una hora más para celebrar la vida ¡Gracias! ¡Gracias!